Música Ahí, ahí, ¿escuchas? ¿escuchas de nuevo, no? Es como esa textura medio sucia, ¿no? Que está atrás, como latente, ¿no? Sí, sí. Es fuertísimo. ¿Usted? Es fuertísimo. Está bueno. Ah, no, no. Ahí se va el carajo. Hasta para mí que soy fan. No, no, pero me mata que se vaya el carajo. Me encanta. Me vuelvo fan yo. Ah, bueno, bueno. ¿De dónde es él? Mira, el tipo es canadiense, pero vive en Dusseldorf. Es performer. Además, todo esto lo hacen vivo. Solo viene a Emberes. Puedes googlearlo, eh. Te va a encantar. Me encantan esos sonidos o el paso fuera de tempo. Salen del subwoofer, ¿no? Ese. Bueno. Es el tipo al lado que empezó de nuevo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.